José Luis Calderón Dices que te marchas, dices que te alejas de mi vida amor Que ya te cansaste, que ya te buscaste un nuevo querer Que fue de tus promesas cuando me decías te amo amor El viento se lo llevó Dices que te marchas, dices que te alejas de mi vida amor Que ya te cansaste, que ya te buscaste un nuevo querer Que fue de tus promesas cuando me decías te amo amor El viento se lo llevó Y tomaré mirando tu retrato Que lo tengo guardado en mi habitación Y tomaré mirando tu retrato Que lo tengo guardado en mi habitación Rubén, Tantarona, esta es tu obra Dices que te marchas, dices que te alejas Y tomaré, lloraré Mirando tu retrato, mirando tu retrato Mi amor Dices que te marchas, dices que te alejas de mi vida amor Que ya te cansaste, que ya te buscaste un nuevo querer Que fue de tus promesas cuando me decías te amo amor El viento se lo llevó Y tomaré mirando tu retrato Que lo tengo guardado en mi habitación Y tomaré mirando tu retrato Que lo tengo guardado en mi habitación Y tomaré mirando tu retrato Que lo tengo guardado en mi habitación Y tomaré mirando tu retrato Que lo tengo guardado en mi habitación Vaya, que sabor Amor Amor Remind Amor 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 ¡Suscríbete al canal!